Juntos es mejor Recuerdo los ratos alegres Las noches de luna Y el mar para los dos Te recuerdo a ti Como un sol rutilante Tanto te amaba Aún hoy como antes Pero si insistes en pedirme Que me vaya de tu casa Me voy y juro que no regresaré Juntos es mejor